¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es The Evil Within. Y bueno, estamos aquí en el capítulo 2, que por cierto también estamos en otro canal. Aunque la gente seguramente no vio el primer capítulo en el primer canal, más que nada porque me lo eliminaron, ¿no? Por así decirlo. Así que bueno, nos quedamos aquí después de una persecución de Joaquín, de nuestro amigo Joaquín. Aquí hay sangre, está todo bastante sucio. Aquí las limpiadoras se lo pasan pipa, la verdad. Bueno, teníamos una pierna en plan en mal estado, pero resulta que ya estamos bien. Así que, no sé. Por cierto, este es el pasillo que vimos. No pasa nada, ¿no? Vale. Este es el pasillo ese en el cual vimos a los tres policías. Dos de los cuales eran chicas, creo. Y había una cámara por ahí, por ahí arriba. Eso no es una cámara, ¿no? No, no. Había una cámara al principio, no sé si os acordáis, en el primer capítulo, ¿vale? Que yo miro una cámara y veo a tres policías como disparando a algo. Joder, madre mía. Eh, como disparando a algo. Vamos a mirar atrás, a ver qué es lo que pasa aquí. Porque esto, esto está en ruina, ¿eh? Madre mía, como si viniese un... un tren o algo. ¿Eh? ¿Lo ves? Lo que yo decía. Lo que yo decía. Fijaos. O sea, nosotros fuimos por esa puerta donde estaban... ¿Os acordáis? Supongo que os acordáis. Es que yo ya hace tiempo que jugué porque esto lo estoy grabando el día 14. Y claro, yo lo jugué el día 11. Hace poco, pero bueno. Eh, de todas formas, por aquí se podía, aunque ya... Sí, se puede. No sé si habrá que mirar otra vez la grabación. ¿Os acordáis? La verdad es que estuvo bastante chulo. Aquí estaba un doctor muerto que lo han quitado y han limpiado la mancha, por si... Creo que había sangre. No, no me acuerdo. O estaba herido. ¿Aquí se puede ir? No, no, vale. Perfecto. Los controles... El nota como... como que corre. Corre bastante, ¿no? No me acordaba, chaval. Fijaos, las enfermeras. Bueno. Aquí no hay nada. O sea, aquí supuestamente este juego es de recoger cosillas y demás. Vale, vamos a ir por aquí, sí. Bueno. Tengo muchas cosas que comentar. Porque, bueno, yo ahora mismo estoy preparando todo lo del traslado del canal. ¿Vale? Solamente que vosotros, pues seguramente ya estaréis más o menos informados. Aquí es la salida y supongo que nuestro protagonista querrá salir cuanto antes. Sobre todo porque se está derrumbando el edificio. Pero fijaos la cosa, fijaos la cosa en que yo estoy aquí tan tranquilo y no se termina de caer. En cambio, seguro, voy a salir y ya veréis como... ¡Guau, chaval! Y ya veréis como que... Que va a empezar a destruirse todo. Madre mía, vaya caos, ¿no? Fijaos, fijaos. Eso es del Battlefield 4, ¿no? Ese es el policía... No, verá, va a ser aplastado. Chaval, qué guapo. Mira, mira, hay una rueda. No sé si escucháis mi mando vibrar porque, madre mía, cómo vibra. Chaval, qué guapada, ¿no? Hombre, pero... Si están ahí los colegas. Ah, mira, hay un enfermo de ahí. Sí, nos habríamos muerto todos, ¿no? Joseph es el chino de la gafa que, por cierto, no sé... No lo sé, la verdad. Sí, eh... Bueno, ahora os lo cuento, ¿vale? Madre mía, chaval. Peliculero, ¿eh? En plan Resident Evil... Prácticamente, ¿eh? O me recuerda a mí, a los últimos, por lo menos. Mira la grúa, chaval. La grúa no sabe a dónde caerse. Chaval. Mira, este es el del Battlefield Hardline, ¿no? Bueno. A mí no me preguntan qué me ha pasado ni nada. Yuyuyuy, chaval, madre mía. Mierda, ¿no? Mierda, ¿no? Grieta, chaval. Vaya, grieta, vaya. Chaval. Un poco falso, ¿no? Pero bueno. No flota de... Sí, hombre. Nota se queda mirando para atrás durante media hora. Madre mía. Y todo esto no sé por qué... Uy, chaval. Fijaos la ciudad de... ¿Qué ciudad puede ser? Manhattan... No. Se parece mucho a donde se desarrolla el Battlefield Hardline. Ahora, en serio, ¿eh? Mira, eso está enfermo perdido. Hombre, estamos en un túnel ahora. Todos muertos. Todos bien ahí detrás. Solo unos rasguños. Estamos bien. Lo estaremos cuando nos alejemos. El doctor tiene que saber algo. Chaval, ¿y el fantasma que está detrás? Bien. 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 Eso tengo que volverlo a ver. Porque no sé si salía el niño. Tengo que caer. Se parece al de... Al de Death Note. Al de la segunda temporada, ¿no? A... A Nia. ¿En serio, tío? ¿Y eso por qué? Espero que... Nosotros no lo estemos imaginando. Chavales, fijaos. La chiquilla. Qué guapa. No entiendo nada, ¿eh? O sea, no entiendo nada. Señores. Capítulo 1 completado. Bueno, pues no quedaba casi nada para... Para terminarlo. La verdad. Bueno, guardar partida. Vamos a guardarla. Claro que sí. Mira. Además no tenía nada. Por cierto, no la estoy jugando a continuación de la otra. O sea, llevo tres días sin jugar, como he dicho. Capítulo 2. ¿Eh? ¿Restos? ¿Cómo que... Para... ¿Eh? Capítulo 2. Si yo no he jugado a nada. Aceptar. ¿Por qué me pone aquí capi... Ah, bueno. Porque acabamos de empezar el capítulo 2. ¿Vale? Pues... Ya está. Próximo capítulo. ¿Restos? O sea, que vamos a entrar otra vez en el hospital, pero ya derrumbado todo o cómo. De ahí lo de restos, ¿no? No lo sé. De todas formas, os quería comentar lo de nuestro amigo el chino. Aunque no sé si es chino, pero el de las gafitas, ¿no? Ese creo que ha muerto por el de la sierra. Pero no lo sé con seguridad. En fin. Vamos a ver qué es esto. Ahora sí me deja omitir, tío. Qué coraje. A ver... Ah, mira, me puede mover. Que no... Vale, estoy yo en la camilla. Y estoy... Estoy en muy mal estado. A lo mejor a mí me... Es que tampoco entiendo nada, tío. No entiendo nada de este juego. Ahora parece que tengo el punto de vista de un paciente o de alguien. Que le van a hacer seguramente algunas pruebas, ¿no? O eso... O no tengo ni idea. Aquí se van los doctores. Madre mía. ¿Ahí viene una o se va? No, se va, se va. Se va. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué cojones? Esos son dos manos. Ah, coño... Oh, que está apareciendo ahí como una especie de zombi o mutación. ¿Qué es eso? O sea, se va a unir a mí. ¿Eh? En serio. Yo en el juego no sé si es que... Es como el billón tu sol que va... Ah, mira. Ah. ¿Será medicina? Ah, no. Cadáveres hallados. Hallados varios cadáveres en un pueblo del lago. Se desconocen aún las causas de las muertes. Más de una docena de cuerpos mutilados... Joder, qué mal hablo, ¿eh? Mutilados han sido descubiertos en la localidad de Elk River. Eh... Varios habitantes se encuentran en paradero desconocido. Y vemos ahí el periódico, pues... Un poco con sangre, ¿no? Típico. Vale. Pues muy bien. Ya me he informado. Ah, vale. Me puedo mover. Estoy como en la visión de una cámara. Vamos a pillar las peltoritas estas que supongo será... Para vida. Es que tampoco lo sé. ¿Me puedo lavar las manos? No. Fue lo primero que haría yo, la verdad. ¿Y cagar? Tampoco puedo cagar. Ostras, chaval. ¿Qué es eso? Un bote, ¿no? Ah. Oh, mira. Qué higiénico, ¿no? Vale. Café y nada, ¿no? No tomas café para espabilarte un poco. Madre mía. Estoy más atorado. Chaval. Venga, vamos. A ver, mira. 0-1. Por lo menos soy el primero. ¿Cómo que lupa? A ver. Mira, fijaos. Esto lo había en el Batman. Que lo estoy jugando ahora. ¡Eh! ¿Y esa? ¿Hola? ¿Está despierto? ¿Y tan tú? Aquí no sé si... ¿Está bien? ¿Y la ciudad? ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo. Aquí solo está usted. O sea, estoy con un fantasma seguramente. Y... Y hay un espejo ahí. No me gustan los espejos. Eso qué cojones es. Me está dando un mal rollo ahora mismo el juego. Ya no me mola tanto. Fijaos que hay como... No sé. Que está así en blanco y negro y no me gusta. Vale, vamos a ver que hay en el espejo un susto seguramente. ¿No puedo correr? Bueno, pegar sí puedo. ¿Cómo se corre? No me puedo correr. Bueno. Verás. Verás. Nada, ¿no? Perfecto. Me da miedo de girarme porque como sea como en el PT, en plan sustos así por toda la cara, pues no me gusta. Voy a ignorar las habitaciones porque supongo que... ¿Qué está pasando aquí? Que no habrá nada. La voz del personaje, no sé si lo comenté en el primer capítulo, se parece bastante... ¿Un hospital? Eh. Chaval, me ha asustado. ¿Qué? Usted necesita este lugar. Aquí siempre será bienvenido. ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso. O sea, yo creo que es un subconsciente. Por favor, regístrese. Mantener. Si no se registra, no se puede garantizar que no debe... Pero si le he dado... Me cago en todo. Dificultad, sí. La dificultad ya está bien. Parte de guardada. ¿Qué me estás comentando? Sí, bueno. La sobreescribo, ¿por qué no? Recuerdos. Ah, vale. Esto es para guardar, ¿no? Creo... Venga conmigo. Perdón, así hablo mucho, ¿vale? Pero es que... Estoy un poco acojonadillo. Vamos a fijarnos en qué hora es. Son las... Diez y cinco. Parece. Sí. Yo creo que sí. Madre mía, veo todo esto en blanco y negro y no me gusta nada. Vale, pues nada, vamos por aquí. Yo creo que estoy hablando conmigo mismo. O algo... Medicina. O algo así. Y que la enfermera esa es mi subconsciente. Creo, ¿eh? Venga, seguimos por aquí. ¿Qué cojones, tío? Aquí va a pasar algo seguro, vamos. Y... ¿Dónde estás? Por favor, relájese. Sí, sí, verá lo que me va a hacer, chaval. Por favor. Que me siente, ¿no? Siéntese. Típico. Estoy como herido. Un masajito. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale. No se resista. Esto es por su propio bien. No. Deténgase. ¿Cómo qué punto es necesario? ¿Qué me estás contando? Mejorar. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Yo le doy a la A. Ya está. Ve. Mucho mejor. Ah, ¿ahora veré ya en color o cómo? ¿Me vuelvo loco? ¿Cojones? Madre mía, cómo vibraba. ¿Y ahora qué? ¿Me voy a despertar de nuevo, pero ya bien? ¿Lo ve? Todo era del subconsciente. ¿Y no me quemo? ¿En serio? Ah, pues estupendo. Esto ha sido el accidente... El accidente de... Bueno, de ambulancia, ¿no? ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde estoy? Hombre, yo lo primero que haría en este caso, aparte de seguir la sangre... ¿Dónde estás? Que es lo último que haría. Sería ver si hay más gente por aquí viva. Cosa que duro. ¿Tocado? Mira, aquí hay un... Algo. Vale. Pues... Pues, 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 pues... Muy guay. Además podemos meternos por todos estos sitios, lo cual está bastante bien. Fijaos la sangre que hay por aquí. Madre mía, aquí hay como papelillos. Yo los cogería, ¿eh? Yo no soy de desperdiciar. Aquí hay como... Pa' chutarse, ¿no? Jeringuilla. Esto me dará... Pues, recuperación, ¿no? Se conoce el origen de la medicina, bla, bla, bla. Pulsar R y acceder a... A ver. Ah, guay. Eso está guay. Aquí es donde tendremos las armas, creo. O algo así. Vale. Pues... Esto ha cambiado mucho. Yo creía que íbamos a estar todo el tiempo en el psiquiátrico. Bueno, en... Sí, en el manicomio, ¿no? No es un manicomio. Ahora mismo no estoy seguro. Que hay una piedra que se parecía a un papel. Y por aquí puede haber algo. Espero que... Esto no sea en plan Slender ahora. Vale. Puedo subir por aquí. Bueno, tampoco tengo muchas ganas de investigar todo, 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 todo. Pero... O sea, además es que no creo que haya muchas cosas por aquí. Pero gráficamente... Esta parte, por ejemplo, gráficamente no está mal. Pero... No sé. Me gustaba más en... En el otro ámbito. En la ciudad. Aunque esto acojona un poquillo. Vamos a ver qué es eso. Esos son como cuerpos. Ataque cuerpo a cuerpo. Vale. O derriba. O sea, sí. Va. Eso será para la caja, ¿no? No creo que haya ningún enemigo aquí o aquí. Vale. Esto no. Esto es un antílope. Bueno, antílope. Si no es antílope, dice... Lo que sea eso. Tampoco sé lo que es. Creo que es un elefante. No, hombre. Supongo que será un ciervo. Pero no lo sé con seguridad. Tampoco me voy a poner aquí ahora a examinarlo. Pero sí. Diría yo que es un ciervo. Vale. Pues supongo que habrá que ir a la luz. No, tampoco estoy siguiendo aquí nada. A lo mejor me estoy perdiendo. Porque... Por no seguir nada. Pero bueno. Es más. Creo que debería... No puedo subir por aquí. Ah, qué coraje. Qué coraje. Esto le quita puntillos, ¿no? A esta parte. Vale. Pues de aquí... Pasamos a dónde. Supongo que para allá, ¿no? Pues venga. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos... Bueno, un árbol. Un árbol salvaje apareció. Ataque impact trueno. Vale. Y seguimos por aquí. De momento estoy más perdido que yo en el bosque. Anda. Pero si estoy en un bosque. Dios. Ese trueno estaba programado seguro. Fíjate. Ahora vamos a ver en color. Vale. Omitir mantener. Vale. Muy bien. No quiero omitirlo. Este es el poli. No me he fijado bien. Verá, verá la caída. Caída en tres. Caída en dos. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Si es que eres tonto. Ten más cuidado que te puedes romper un brazo en ese momento. Este está... Este a mí... O sea, me han dicho ya que atacar es así. Me están diciendo que... Y estoy viendo a este que está comiendo en plan... Un plan con mucha hambre con las manos. Aquí esto me da mala espina. No sé qué pensar. Este es el poli amigo, ¿no? El que estaba mutando. Y ese... Oh, una pistola. Perfecto. Intentaré no usarla. Vale. Tenemos seis balas. Supuestamente debería mirarnos. Pero no nos mira. Mira, una cabecita. Aunque ahora mismo no caigo de tiene. Bueno. LT. Cojones. A ver, quítate, quítate. Eh, eh. ¿Por qué no le da? Ahí está. O sea, estoy disparando porque... El juego nos dice que... Que disparemos. ¿Vale? Simplemente por eso. O si no, no dispararía. Supuestamente creo que vuelven... Vuelven otra vez a la vida. Si no, se queman. Creo. Recordar. Ah, mira. ¿Qué hay para linternita? ¿O qué es esto? ¿Y esto? Vale. Pillamos. Y esto se le... Uy. Esto se le puede pegar, ¿no? Ah, amigo mío. Y no hay nada, tío. Pues debería haber algo. Debería haber algo. Ah. Eso, el taburete, no, ¿no? Vale, está hecho del mismo material, pero... Ah, el taburete, ¿no? Bueno, pues... Pues nada, aquí que es lo que hay, agua, ¿no? Fijaos, fijaos. Sí, sí, sí. Está bien hecho, ¿eh? Ojo. Está bien hecho. Hasta se ven las pizas y todo. Está muy bien hecho. Por cierto, no tengo más balas, ¿eh? Por si os lo preguntáis. Pero bueno. Esto sirve de zoom, ¿no? ¡Uep! Ah, fijaos que bien. Revolver. Vale, decimos... ¿Eso qué es? Sí, sí. Estoy pulsando. Ah, guay, guay, guay. Interesante. Y esto era para modo sigilo. Vale, podemos ir por aquí y pegarle a esto. Vale, es que las pizadas mías no me gustan nada, ¿eh? ¿Lo ves las pizadas que hago? O sea, sin sentido, ¿eh? Pero bueno. Ese es colega, ¿no? Sí. Tiene pinta. No, hombre, no tiene pinta. Vale, supongo que el objetivo... Ahí hay algo. No, 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 cuidado. Ah, sí. Sí que es colega. Bueno, colega. ¿Me estabas avisando de esto? Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía. Quizá pueda ayudarte. Puede ayudarte. Mierda. ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? Hospital. 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 ¡Hospital! ¡Hospital! Eh, pues venga, hasta luego, ¿eh? Que torna. Lo mismo digo yo. Mantener. Ah, para desactivar trampa. Creía que había que pasar por abajo y ya está. Las piezas de trampa son necesarias para crear virotes para la ballesta. Agonía. A ver, ¿más cosas que pueda hacer? No, no. Vale. Vamos a ir por esta parte porque aquí había algo más. A lo mejor este gameplay no resulta ser tan interesante como el anterior. Pero bueno, es que... Ya sabéis, en todo tipo de cosas tiene que haber altibajos, ¿no? Nunca va a haber algo que sea siempre a más, a más, a más. Siempre va a llegar algún momento en que disminuirá. Para luego todavía aumentar. Siempre, siempre. Además, la vida es así. Todo es así. Todo es así. Vale. Seguimos para adelante. De momento... Sprintar. Perfecto. Consume. Me da igual a resistencia. Vale, vale, vale. O sea, nos enseñó ya a sprintar. Creo que antes no podía, ¿eh? Ojo. Que me digan lo de sprintar no me convence mucho, pero bueno. Vale, tenemos que ir por aquí, ¿no? Ah, fijaos. La resistencia está en naranja. Pero se carga más o menos rápido, ¿no? Es como el Dark Ford. Más o menos. Que se cargue más lento. Y se gaste más rápido. Ja. Pero bueno. No sé si se podrá mejorar o algo. Hemos vuelto al mismo sitio. Sí. Hemos vuelto al mismo sitio. O sea, yo que estoy empanado. Sí, sí. El mismo sitio, además. Perdonadme. ¿Qué pasa? Oh, chaval, ya me he cansado. Vale, 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 vale. Uh, qué chungo. O sea, que no puedo estar corriendo todo el rato. Tengo que hacer así. Pam. Descansar. Vale. Y ahora, todo recto, tío. Yo no sé cómo me he podido meter en la cueva otra vez, ¿eh? ¿Eso qué es lo que son palos? No, es un hombre, vale. Y cuervos. Uso de cerillas. Acércate a un enemigo muerto y pulsa B para quemarlo y destruirlo por completo. Quemar consume una cerilla. Anda, qué bien. Puedes quemar a varios enemigos con una sola cerilla si están cerca. También puedes quemar otras cosas, además de cadáveres y enemigos. Pues muy bien, hay que darle a la B. Vale, no tendremos cerillas, ¿no? Pero aquí sí hay cerillas. Tenemos dos cerillas. Ah, bueno, estupendo. Bueno, quememos a nota este. Supongo que si no se quema no pasaría nada, ¿no? O a lo mejor es que nos dan algo. ¿No nos dan algo de restos? Como decía el capítulo. Bueno. Nos podrían dar munición, ¿no? A los cuerpos, yo que sé, tío. Bueno. Fijaos, por aquí parece que se puede ir. Parece. Ojo, parece. Pero no, no se puede ir. Y fijaos. Aquí hay como una especie de botellita. La cual no me dejaba pasar. Muy bien. Y esto se puede... No, no se puede destruir. Bueno, pues de momento el camino es lineal. Chaval con los pajarracos. También llamado cuervos. Por aquí supongo que no habrá nada. Pero yo por si acaso, ¿no? No voy a estar siempre así. Simplemente así a priori para descubrir que... Qué bueno que no hay que hacerlo más. Porque si sigue sin haber nada significará que... Que no son tan rebuscados. A ver aquí. Los controles me tengo que adaptar todavía. A ver a la derecha. ¿Y eso? Vale, vale. Estoy como... Ah, mira el espejo que vimos. ¿Qué son? ¿Portales? O sea, yo estoy flipando. Y a lo mejor es que a mí me han hecho pruebas o algo. O han experimentado. Fijaos. Esto es una nota... Una nota un poco extraña. Un libro extraño. Police. Diario de Becerra. Ese soy yo, ¿vale? Sebastián Castellanos. Noviembre de 2004. Por fin tengo mi placa dorada. Detective Sebastián Castellanos. Me gusta como suena. Me ha costado mucho. Aunque dicen que soy de los que más rápido han ascendido. ¿Qué ganas tengo de empezar? Sé que lo haré mucho mejor como inspector que como policía de patrulla. Y no tendré que volver a ponerme nunca más ese maldito uniforme. El fueldo tampoco es nada malo. El departamento de policía de Crimson necesita toda la ayuda que pueda recibir. Últimamente hay demasiados crímenes. Crimson es mi hogar y mi trabajo es protegerlo. Perfecto. Muy bonito todo. Pues aquí nos informamos un poco de la historia del personaje. Y ahora iremos hacia la luz, supongo. Vale, vale. Hay que mantener. Ve hacia la luz. Ah, muy bien. Y ahora estamos en el mismo sitio, pero como ya dije, a color. Otra vez aquí. Me estoy volviendo loco. Ya estás loco. O a lo mejor te estás volviendo cuerdo. ¿Quién sabe, no? Ah, mira. Vale, que no podíamos... Eh, pero la puerta está abierta. O sea, como la dejé. Verás. Me da yuyu. Me da un poco de miedo. Aquí está el espejito, espejito mágico. Por aquí no puedo ir, como me imaginaba. Y aquí está el espejo. Que supongo que me enviará a otro portal distinto. A lo mejor hay que jugar... Sí, ahí está la silla. No sé si la pesadilla era eso, o esto. ¿Qué problema tiene? ¿Cojones? Ah, esto es para guardar otra vez. Pero yo no quiero guardar, tío. ¿Todo el rato guardando o qué pasa aquí? Pues lo cancelo. Así soy yo. Venga, aceptar. Vale, no sé cuánto tiempo llevaré ya. 51, ¿no? Creo que llevo 20 minutos. Más o menos. Vale, no sé si volver para acá. Pero me da un poco de miedo la silla esta. Vale, vamos a... A ver, que te choca con las puertas. Vale. Supongo... Ah, amigo. Vale, ya no entiendo. Supongo que esto será para mejoras. Vale, vale, vale. Aquí tendremos que volver varias veces. Supongo que es para mejoras. Lo ves armas, física y reserva. Lo de reserva no entiendo. Física. Mejora las habilidades relacionadas con la capacidad física. Mejora tu capacidad de carga. Para varios objetos. Y mejora las habilidades relacionadas con las armas. Armas supongo que tendré pocas. Capacidad física creo que se va a hacer bastante importante. Aunque no sé. A ver, física. Chaval, pues aquí tienes todo tela, ¿no? Vale, capacidad de descargador, multiplicador, impacto. A ver, multiplicador de daño. Aumenta la potencia. Hombre, esto siempre viene bien. Más que la cadencia de tiro. Y más que el tiempo de recarga incluso. La capacidad del cargador no estaría mal tampoco. Y la precisión. Bueno, vale. Esto está... A ver, momento. Perdonad. Perdonad porque creo que había más cosas. Ah, no. O sea, con RB puede ir pasando. Perfecto. Barra de salud. Vale. Y bueno, esto lo típico. Duración de sprint más 3 segundos. Lo cual no está nada mal. Y reserva. Munición de pistola. 10. Granatas. Jeringuillas. Cerillas. Creo que las cerillas... Las cerillas, perdonad. Sería bastante interesante, ¿no? Aquí me dice que más 2. Y el 5S no entiendo yo muy bien. ¿Para qué? Vamos a darle... Sí. Vale. De 1900 a 1400. Vale. Vale, bien. No, tampoco ha sido tanto. Vale. Vamos a mejorar físicas. Como la duración del sprint. Que son... 3 segundos. Pero... ¿Cuánto cuesta esto? O sea... Ah, vale, vale. Lo pone ahí. 3000 puntos necesarios. ¿Estamos locos, tío? Bueno, pues sí. Estamos locos. Armas. Multiplicador de daño. 2500. Vamos a ver, tío. Cadencia de tiro, sí. Pero eso ahora mismo no... Mira, además nos ponen azul lo que puede... Esto está muy bien, ¿eh? Tiempo. Capacidad de cargador no estaría mal. Pero me interesa más el multiplicador de daño de momento. Reserva, como ya he dicho, esto nada. Estos son más 5, ¿no? Supongo que... De balas. Lo cual no está nada mal. Pero bueno. De momento vamos... Ay, perdonad. Vamos a tirar así. No sé por qué me interesa muchas veces. Y ya está. Bastante guapo lo de subir el nivel. O subir las... Habilidades. Bastante chulo, la verdad. Pero bueno. Vale. O sea, ahí está. Y corremos otra vez. Y mantenemos. La verdad es que está curioso aunque a la larga puede resultar un poco cansino, ¿no? Pero bueno. También importante porque no... O sea, esto nos indica que no lo podemos hacer siempre que queramos. No podemos pausar a mitad de la partida y mejorar nuestra habilidad. Así que venga, vamos. Vamos por aquí. Corre, 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 corre. Ahora pues podemos correr un poquito más. O sea, 3 segundos más. Espero que no haya trampas en el suelo. Pero fijaos, ahí hay... Colegas. Que se van pa' su casita. Mira, ese se ha enfadado porque le ha cerrado en la cara. RB más A. Ataque furtivo. RB más R. Ostras, RB. Vale, RB. Ah, RB. Vale, sí, sí, sí. RB más A. Vamos. Vamos. Sí, vamos. Sí, señor. Está guapo. Eso del sigilo va a ser... Ah, mire, y ahora tenemos que... Claro, sí, sí, lo voy a hacer porque si no resucitan. El fuego la verdad es que está muy, muy bien conseguido. Y no nos quemamos, pero creo que no nos quemamos, pero bueno. Vale, por aquí no hay nada. Playa, playa. Y por aquí supongo que tampoco habrá nada. Bueno, pues venga, vamos a llamar a ver si... Eh, no sé. A nosotros no nos... Bueno, nosotros no llamamos. Nosotros partimos la puerta. Creo que ha sido porque le he dado varias veces a la... Pero bueno. Vale, se va para allá. Salta encima. Muy bien. Acciones contextuales. Muy bien. Muy interesante. Todavía estamos en una especie de demo, ¿no? Como podría ya... Ah, chaval, que estamos cansadísimos. ¿Cómo nos cansamos tanto, tío? Mira, fijaos. Está ahí el nota. ¿No? O es una estatua. Es una estatua, vale. Fijaos el fuego y el humo, chaval. Muy guapo. Ha ido por aquí. ¿Esto qué es lo que es? No hay ningún coleccionable ni nada. Esto parece... Parece algo. ¡Oh! Lo he roto. ¡Oh! Una llave. Claro, si es que tenía toda la pinta. Vale, no sé si son llaves coleccionables. O... O no. Fijaos que con el viento se abre esto un poco. O se mece. Así que venga, abramos. La textura... Hay algunas veces que dan algunos saltos. Pero bueno, eso supongo que será normal ya que estamos en la versión de la Xbox 360. Fijaos. Perdón, ¿sois de por aquí, chicos? No sé dónde. No puedo seguir. Ostras, este se está convirtiendo. ¿Este es el policía o no? Es que yo aquí... Mira, un faro, ¿no? Que me ciega. Fijaos, chaval. Está mutando. Está mutando. Ostras, chaval. Si se le ha puesto espinos y demás. Y a este clavo. ¿Qué me estás contando, tío? Ah, mira, qué bien. Una botella. Ah, pero no saben que estoy aquí. Lo cual... Esto ya es en plan sigilo. La pregunta es... ¿A dónde queremos ir? Vale, nota de si se va a su casa. A dormir. ¿Dónde cojones está? Vale, vale, vale. Está ahí. ¿Y el otro? El otro lo ha perdido. El otro no sé si ha entrado a casa. No. Pero vuelve a casa por Navidad. Vale. 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 Espero que vaya solamente uno. Ve, ve, compañero. Ahí está. ¿Lo ves? Y bastante fácil. De momento, bastante fácil. Como ya digo, de momento. Oh. Y me da dos balas. ¿Lo ves? Esto es lo que yo os decía. Que estaría bastante bien. Pero hay una cosa muy interesante. Que sería cargar las balas. Vale. Con un cuadrado de toda la vida. Perfecto. Lo cual también está muy bien. La botella, lástima que se rompa. Porque podríamos tener multiusos, ¿no? Si vamos por aquí. Espero que no me vea. Aquí nada. Y por aquí nada. O sea, que no hemos metido en un sitio que no había salida. Vale. Pues nada. Seguimos por aquí. Que hay que ir con bastante sigilo. Me cago en panini, chavales. Vale. Está allí, en esa parte. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ahí está, chavales. He llegado a tiempo. He llegado a tiempo. Menos mal, ¿eh? Muerto. Guay, 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 guay. No me da nada este, pero bueno. Vale. Supongo que habrá... Una cosa que estaría bastante interesante es que haya probabilidad, ¿no? De que te den objetos y que no. Eso cambiaría la experiencia de juego de cada uno, ¿no? Al menos en determinada situación. Aunque también el factor fuerte... A ver, podemos pegarle a esto. Vale. Y aquí hay algo. Aquí parece que no hay nada, ¿no? Basurilla todo. Bueno, pues prácticamente aquí no hay nada. Y aquí sí hay algo. Anda, jeringuilla. Esto creo que va a ser esencial. También. Y aquí nos podemos meter... Ah, con el de sigilo. Vale, vale, vale. Pero ahora mismo no me quiero meter. Quiero salir. Fijaos las partículillas que hay. Está bastante guay. Vale. Supongo que por aquí no habrá nadie, ¿no? No debería haber. Y aquí esto lo podemos desactivar. Desactivar. Vale, mantener. Entonces, más o menos la investigación es importante. Vale, aquí vemos sangre. Bueno, esto es lo que hemos visto, ¿no? Podemos hacer así. O podemos hacer así, ¿vale? Si le damos muchas veces a la A. La abrimos en plan fuerte. Aquí me he dejado yo esto. Chaval, cinco cerillas me he dejado. Madre mía, ¿eh? Menos mal que he vuelto. Ábrete, estamos. Perfecto. Y vamos por aquí, ¿no? Perfecto. Pues nada, seguimos el camino. Y no sé si iremos hacia el faro o hacia otra casita. Porque el faro está por ahí. Y el faro nos llama tela, tela. Pero bueno, supongo que de momento será inaccesible. Inaccesible. Creo que se dice así, ¿no? Bueno, sí. Por aquí no hay nada. Por aquí hay un montonazo de paja. Y por ahí hay un zombie. El cual no me ha visto. Punto de control. Estupendo. Por ahí no hay nadie, ¿no? Es que veo las hojas moverse y... Vale, supongo que esto estará para bordear. Y supongo que por aquí no me verá. Llega. Muy bien. Espero, claro. Espero. Vale. El nota está ahí. A ver, no veo nada ahora mismo con todas las plantas. Vale. El nota está aquí. Y nosotros no sé si podremos... Vale, 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 vale. Sí, sí que podemos. Vale. Vale, aunque hace mucho ruido. El nota al... Lo que viene siendo... Vale, perfecto, ¿eh? Lo hemos hecho, creo que bastante bien, ¿no? Una lógica... Vamos, rotunda, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, que se me olvida. Menos mal que me lo avise el juego, ¿eh? Si no me lo avisase... Chao, vale. La podríamos liar bastante. Bien. Vamos a seguir yendo por aquí. Que es por donde estábamos. Para investigar un poco la zona. Fijaos aquí. ¿Esto puede entrar? No, pero ahí hay algo. Me voy a decir una cajita de munición, pero... No creo que sea munición, ¿no? Esto supongo que lo podremos romper. Ahí está, sí señor. Y aquí... Hay cositas guapas. Y aquí hay más cositas guapas. Aunque muy pocas. Pero algo es algo, ¿no? Menos... Da una piedra. Aunque una piedra se puede lanzar con... Con fuerza. El señor de la antorcha... No sepa que la tiene. Porque la verdad... Lo que es iluminar... Habrá iluminado. Pero él no ha visto nada. Ahí a la izquierda hay alguien. Otro, vale. Y... Conseguimos cuatro balas. Ah, y... Y cerilla. Ah, no, no, no. Hemos conseguido... Ah, eso está muy bien. Yo estoy en esta situación y me pongo a quemar plantas ahora mismo. Porque soy un pirómano chaval de cuidado. Pero bueno. Eso ya... Eso ya... No sé... Ah, vale, vale. Que parecía que había uno allí. O sea, el palitro que ese me parece... Ah, y otra... Ah, vale, 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 vale. No podemos con tantos objetos a la vez. Ni tampoco podemos guardarlo. Vale. Vamos a ir por aquí de momento. ¿Qué ha pasado aquí? Que se ha puesto esto más oscuro, chaval. ¿El cambio de iluminación? No, claro, hay techo. Vale, esto da más yuyu, chaval. Chaval, fijaos en el rayo. Que nos ilumina. Pero que... Es que además... Es que claro, el brillo lo tengo al mínimo, tío. Bueno, no, no lo tengo al mínimo. Pero vamos, lo tengo bastante. ¿Eso qué es? ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¿Qué cojones? Vale, vale, aquí hay uno. Aquí hay uno. Fijaos, chaval. Qué guapada. Supongo que no sigue para adelante. ¿O sí? Vale, vale. Tenemos que pillar la pistola ahora mismo. Ahí está. Ahí está. Me cago en todo, chaval. Vaya sustaco. ¿Qué me he llevado? Cojones. ¿Esto qué es? ¿Por qué me dice...? Ah, para meterme debajo de la cama. Ah, qué guapo, ¿no? Ah, fijaos. Ahí está mi botella. Vale, salir. Ostras, muy guapo, ¿no? Eso de meterse... Eso no lo sabía yo. Vale. Seguimos por aquí. Me da esto un yuyo. No sé si por el sonido del balazo ocasionado vendrá más peña o no. Vale. Esto no puedo yo quitarlo. Ahí. Ahí. Mantener, mantener, mantener. No, me jodas. Me cago en todo la mano fuerte, chaval. Vale, acabo de cargarme a este, el de la antorcha. Y ahora voy a ir por otro sitio, creo. Creo que este es otro sitio. Pero no veo nada. Ah, no, no, no. Este es el mismo sitio. Vale, por aquí es por donde nos mataron. Vale, pero... O sea, donde me suicidé yo por la maldita trampa. Pero bueno. No, 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 no. Vale, vale, vale. Corre, 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 corre. Vale, Pablo, corre. Corre. Los enemigos son muy, muy fuertes. Por lo tanto... No, si me va a pillar. Vale, supuestamente ya no sabe dónde estoy. O sí. Pero esperemos que no. Vale, es complicado, ¿eh? O sea, el juego... Es complicado porque he intentado volver al sitio donde... Estaba. Ah, mira, otra botella, perfecto. A ver, compañero, ¿vas a ir para allá o no? Sí, sí, parece que va. Y vamos nosotros muy lento también. Venga, 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 venga. Ahí está. Sí, señor. Tiramos la botella al matarlo, lo cual... A ver, a ver, a ver. Eso, chaval. Mira, cuatro balas. Lo cual está genial, ¿eh? Vale, vale, vale. Es complicadísimo, ¿eh? El juego ya os digo yo que es complicado. O sea, para mi gusto, para mí, es complicado, ¿eh? Para mí. A lo mejor para otro es bastante sencillito. Pero para mí, de momento, está siendo un poco dificultoso. A ver, yo entré por dos... Eh, vale, eso es para meterme. Y yo por dónde fui, tío. Por aquí, yo fui por aquí. Y el nota estaba por aquí, a la izquierda. Vale, que supongo que será el nota que me he cargado. Vale. O eso... O está... Es que lo oigo. ¿Vale? O sea, sabéis, ¿no? Es que lo oigo. Lo escuchamos todos. Ese es el problema. Pero es que no se ve nada, tío. Me cago en todo. Si es que no se ve nada. Vale, vamos a ir por este lado que parece que lo tenemos más controlado. A ver si por aquí hay algo. Chaval, espero que por eso no me oigan. Vale, por aquí no se puede ir. Vale. Venga, tranquilidad, Pablo. Tranquilidad. Por ahí. Vale. Aquí salimos un poco más a la luz natural. Lo cual... Está muy bien. Porque la limusina, iba a decir. La luminosidad varía. Según el entorno. O sea, si estamos en una habitación cerrada, con techo, sin ninguna grieta. Que no le puede dar ni siquiera la luz de la luna, ¿no? Pues... Estaremos mucho más oscuros, lógicamente. Vale, 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 vale. No sé si estando con una antorcha en vez de con una botella. Sería mejor. Ya que así no gastaríamos cerillas. La verdad es que no sé si eso lo contemplaría el juego. Tendría que probarlo. Esto no es nada, ¿vale? Yo sigo por aquí de momento hasta que me digan lo contrario. Es que ahí hay una manivela o algo así. Y ahí hay una trampilla. Y ahí hay otra. Vale. Es que estoy escuchando. Estoy escuchando al colega. Ah, que está aquí. Va a explotar. Pues explotó. Si se lo he dicho. No me ha hecho caso, pues nada. Pero para él. Vale, cuidadito aquí que las carga el diablo. Perfecto. Ya, pues ya tenemos otra más. Y supongo que nos hemos quedado sin esta ya que esta ha sido explotada, ¿no? Ay, qué malaje. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Tampoco se puede hacer más. Vale, supongo que por aquí no habrá muchas cosas. Supongo que habrá. Como esto. Pero no mucho más. Así que nada. Vamos a volver. Sí. Porque esto, vamos. Esto... Esto necesita lo de... Esta casa era una ruina. Pues eso es lo que necesitan. Porque madre mía. Esta casa sí que es una ruina. Vale. Y aquí tenemos la manivela esta. ¿Qué le...? Me cago en diez. O le da... O le da rápido. Vamos. Venga, venga. Un, dos, un, dos, un, dos. El tiempo de... Venga ya, hombre. Venga ya, chaval. Ah, esto es para... Vale, 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 vale. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. O sea, me he curado. Vale, vale, vale. Lo que vamos a hacer... Es el juego del un, dos, tres. Vale. Van a venir por ahí. No, deberían. A no ser que la inteligencia esta artificial sea muy perra y me den la vuelta. Cosa que, fíjate que dudo, ¿eh? O a lo mejor... ¡Eh! Ostras, podemos quemar la paja. Lo cual puede alertar a los zombies. Y usar eso en nuestra... Como ventaja, ¿no? También como contra, pero también como ventaja. Ya que... Eh... Lo estaríamos invitando a ir a ese sitio y nosotros mientras huir. Ostras, un cepo, un cepo, tío. Y no he pisado ninguno. Flipa. Eh... Podríamos... Podríamos utilizar este cepo de aquí a la izquierda. Pero bueno, es que es útil para materiales. Así que vamos a desactivarlo. Vale, 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 vale. ¡Corre, corre, 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 corre! A ver si se ha vuelto un poco loco. Parece que sí. Parece demasiado. Vale, uno menos. Perfecto. Sí, señor, ¿eh? Y hay que quemarlo. Ojo que... Que no sé cuántas serían me quedan, la verdad. Porque uno va aquí matando zombies y ya... Pierde el número. Vamos a ver. Fijaos, tengo eso. Vale, vale, vale. O sea, aquí vamos a poner esto. A ver. Y esto lo vamos a poner aquí abajo. Perfecto. O sea, que ahora cuando yo haga así para arriba... Ahí está. Guay, guay, guay. Eso está muy bien. Vale, nos podríamos meter otro chute de jeringuilla, la verdad. Y necesitaría lo que viene siendo una botella. No sé dónde está el amigo zombie anterior. Lo cual me raya mucho. A lo mejor vosotros lo estáis viendo, pero yo no. Porque estoy ciego. Y porque también yo tengo un poco... O sea, yo lo tengo un pelín, pero tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? Me cago en todo. ¿Dónde está, chaval? A ver. Escuchar lo escucho. Cara a cartucho. A ver, no se habrá perdido. Venga, 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 venga. Dale, 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 dale. Vale, esto puede yo dirigir esto así, por si acaso. Vale, nada, ¿no? Bien. Y ahora métete dentro. Que ya a lo mejor estamos en una zona peor todavía, pero bueno. Vale. Eso se cierra con suavidad, como siempre. Punto de control. Y vaya lagazo. Vale, punto de control. Yo creo que deberíamos dejarlo aquí, la verdad. Pero no quiero. Sencillamente. Me cago en diez, chaval. Bueno, bueno. Pues obviamente a esos no hay que matarlos, supongo. Cuidado aquí con las trampas. Vale, aquí tenemos esto. Y parece que ya está. Muy importante los frascos esto, porque los frascos estos que estamos pillando, que no estos, nos sirven para mejorar, pues lo que viene siendo todo, ¿no? O sea, la munición... Sí, sí, bueno. De santo, poquito. Pero sí me gusta, vosotros a lo vuestro. Sí, sí, tú siga hablando, chaval. Que te va a aparecer por aquí, uno por el lado, te va a comer todo el cuello. Sí, en plan... En plan... En plan con cariño, como sea. Vale, estamos aquí, las hogueras de San Juan. Aquí tenemos a otro. Que este sí le podríamos dar un poco de cariño en el cuello, como sabemos nosotros dar. Así un poco de cariño fuerte. Si es que nos lo permite, claro. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, me cago en todo. Tampoco es necesario cargármelo. ¡No, no, no, no! Me cago en todo. Me cago en todo. ¡Corre! Me cago en todo. Estoy muerto, ¿a que sí? Bueno, venga. Pues vamos a enfrentarnos a lo que viene siendo la muerte, pero con honor, ¿no? Fíjate cuántos son. Mira, el flautista de Amelin, pero con zombies. ¡Madre mía! ¡Venga, chicos! ¡Pita, pita, pita, pita! ¿Dónde está vuestra comida? ¡Aquí está, que me paro! ¡Venga! ¡Ay, que no me llega! ¡Ay, que no llega! ¿Aquí? ¿Dónde está vuestra comida? ¿Dónde está? ¡Venga, que estoy aquí! ¡Venga, cómenme todo! ¡Ay, señor! O sea, me han tirado, pero no me han matado, ¿o sí? Ah, ahora, o sea, pisotón en la boca, sí, señor. Pues no me lo imaginaba así, la verdad. Suavemente... Suavemente... Bésame... Cómo me gusta oír... Cómo me gusta oír... Cuando te comes a alguien... Es que se debería ir por aquí, tío. Me cago en todo. Una persona normal iría por aquí, cojones, como estoy haciendo yo ahora. Pero lo veis, ya no puedo, ya no puedo. Cago en todo, me cago en todo. Bueno, por lo menos puedo pasar para arriba o subir. Más o menos. Tendré lo que cabe. No tengo tanta libertad, ¿eh? Eso no me ha gustado. Pero bueno, me cago en todo. Vale, si viene uno... De poder... No, viene en todos. Me cago en todo. En todos, mejor dicho. Es que viene aquí toda la parte y diga... Mejor me largo de aquí. Y tanto que te larga. Lo mejor es que está hecho para que... Que nos pille. No te... No me jodas. No me jodas. Chau, vale. Ha reventado, ¿no? Es que tengo muy buena tontería. Amiguita mío. Vale, he llegado. Vale, es que era así. Pero llama. Es que si me llamas a la puerta... Venga ya, ¿no? ¿En serio? Flipan, ¿no? Como en Resident Evil. En la película, digo. Chaval. O sea, he sido yo quien la dispara, ¿eh? Ojo. Adiós a la antorcha. Correcto. Adiós a la antorcha. Por el agua no sabe nadar. Mira, ese tiene un pincho. Ja. La historia de ese zombie tiene que ser nada. Que me caí para atrás y... Bueno. Capítulo 2 completado. Madre mía. A lo mejor he hecho algún cortecillo en plan... Aquí último. Pero no lo sé. Pero bueno, en fin. Vamos a guardar la partida. Vamos a guardarla aquí. Sí. Aceptar. Y... Capítulo 3. Las garras de la horda. Madre mía. Pues está bien el juego. Lo que pasa es que... Hay algunas cosas que... Ya veré. Ya contaré, ¿no? En fin. Próximo capítulo. Ya en el siguiente capítulo. Y nada. Vamos a ir capítulo tras capítulo, ¿no? Yo creo que está bastante bien. Y me daría más o menos tiempo, ¿no? Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y... Hasta más fe. Adiós. Madre mía. Madre mía.